Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal Hoy les voy a estar contando mi experiencia personal solicitando la Ingetragene Partnership aquí en Viena, Austria La Ingetragene Partnership vendría a ser como es en nuestros países, el concubinato o la relación de hecho Esto es cuando tú vives con una persona durante un tiempo prolongado y tú quieres legalizar más o menos decirle así como tener un aval de que tú eres la pareja legal de esa persona Entonces, Austria permite que si tu pareja, esto para el caso de la visa, si tu pareja tiene una visa que a ti te pueda beneficiar tú puedes solicitar una Ingetragene Partnership y hacer luego tus trámites de tu visa como pareja para tú también tener el beneficio de poder trabajar aquí con libre acceso al mercado siempre que tu pareja ya lo tenga Esto hay una serie de requisitos extra y todo, pero eso se lo hablaré en otro video Aquí les voy a hablar de cómo solicitar la Ingetragene Partnership Basada en mi experiencia, entonces, ¿qué fue lo primero que yo hice? Yo me dirigí al Standes Amp de aquí de Viena, hay varios como 6 o 7 Florizovir, Mite, Mottling, hay muchísimas, yo les voy a dejar la lista por aquí abajo Empecé a ver qué fechas tenían disponibles y empecé a llamar para que me dieran información Esto fue todo un caos porque habían fechas disponibles y cuando yo llamaba para pedir los requisitos me decían Ok, ¿de dónde es tu pareja? Es austriaca y yo le decía, no, es latina Me decían, no hay fechas hasta abril del año que viene Y yo estaba llamando en septiembre, agosto, ya de agosto yo estaba llamando Me decían, no hay fechas hasta abril del año que viene Y yo le decía como que, ok, esto no puede ser Pero si ahí hay fechas disponibles, está publicado que hay fecha Porque están los calendarios, se pueden meter a ver para que vean que hay calendarios No todos tienen, pero yo iba llamando a los que decían Ah, el mes que viene el 5 hay una fecha libre Yo quiero hacerlo ese día Y me decían, ¿de dónde es? Hay unos que tienen el formulario online que tú puedes llenar su Ponte Gisela Y al final le das click a aceptar y te debería dar la fecha Pero te piden la nacionalidad Y al ver, me imagino yo, que no eres de acá O sea, a mí siempre me daba error, me daba error Nunca me dieron fecha y cuando llamaban me decían que por Que cuando me preguntaban que yo decía que era Venezuela Me decían, no hay fechas hasta el año que viene Entonces, yo creo que esto era para darles prioridad a las personas de aquí Porque bueno, por el tema del COVID No podían hacer muchas bodas y eso Entonces, esto en primer punto Porque les aclaro esto Porque sé que es un camino que cansa Van a tener que averiguar muchísimo No les van a contestar a lo mejor O los emails, o las llamadas Pero tienen que existir Porque por la cuestión del COVID es difícil Entonces, ellos me preguntaban ¿De dónde yo era? ¿De dónde era mi pareja? Nadie me pudo dar fecha Eso fue un trámite Yo pasé aproximadamente seis meses Intentando que me den fecha, fecha, fecha Hasta que al final conseguí el de modeling Con Oh, un love Ahí conseguí llamando a la jueza Por decirlo así Ella de verdad me trató súper lindo Y me dio una fecha Eso sí Esa fecha Era como para Veinte días después Gracias a Dios No fue meses Pero sí era carísimo O sea, le estoy hablando Que aproximadamente para registrar Una inguetrag en el partner shop Pagué 600 euros Y después Que la registré Que fui el día Y todo a firmar Me cobraron 70 euros Por el salón Y yo como que Ok, Dios mío Solo por un papelito Que dice que vivo con mi pareja Que estamos de hace seis años juntos ¿Sabes? Entonces Bueno ¿Qué me pidieron? Yo envié un email solicitando Que me den una fecha Ellos me enviaron un fraudebogen Que es un documento Donde te preguntan ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu visa aquí? ¿Cuál es tu pasaporte? Igual el de tu pareja Y eso respondido Lo envías por email Y ellos te responden por email Y te dicen Ok, como tú eres de este país Y tú parejas de este país A ti te toca presentarnos Tales documentos Yo los voy a leer Los documentos que a mí me pidieron Que son tres o cuatro Súper fácil Que o sea Si ves aquí Ya los tienes Me pidieron El pasaporte Me pidieron La partida de nacimiento apostillada La mía tiene Ya siete años Que la emitieron Y me la aceptaron O sea Tengo amigos que me habían dicho No, tiene que ser menor a seis meses Y eso Pero la mía me la aceptaron Este Y también Me pidieron Una constancia De soltería Esta yo la solicité En la embajada De Venezuela Aquí en Austria Fue súper rápido Solo fui Un día Me firmé con unos testigos Y ya Mi pareja Por ejemplo Su embajada No la otorga Y la tuvieron que mandar A hacer a su país Entonces Por eso es que les digo No todo es Jessely Lo dijo Ella está errada O lo que yo digo Es la verdad Porque me escriben mucho No, tú estás errada Porque esto no es así Porque a mí no me fue así O sea Cada caso es diferente En mi caso Por ejemplo La embajada de Venezuela Sí te da esa carta Pero en el caso De la de Minora Que es Guatemala No le daba esa carta Y la tuvo que mandar A sacar a su país Entonces tuve que esperar Que a él se la dieran Y así meter Cuando tienes todos Estos documentos Que son estos tres Que te nombré apenas Los tienes que apostillar Y traducir Entonces Medio vez Que los tienes apostillados Y traducidos Los escaneas Y lo envías Al estante Al que te está llevando Tu caso O sea Al que te va a casar O al que te va a hacer La inguetragene Porque es el mismo Que casa Y el que hace la inguetragene De hecho Les cuento este dato En lo personal Ojo En lo personal Siempre esto Hay que recalcarlo Porque después Los comentarios Entonces el día Que me tocó Yo fui A registrarme A inguetragene Cuando llegué La sorpresa mía Es que yo fui Súper normal vestida Porque para mí Es solo un documento No era ni una boda Ni nada Porque en Venezuela El concubinato Tú lo firmas Ahí normal Y cuando llegué La gente estaba Porque a ti te toca Suponte a las nueve A otro le toca A las nueve y media A otro le toca A las diez Y así Entra uno Sale el otro Y a los que le tocaba Antes Y después que a mí Estaban todos Así con invictados Y todo Y en la mía Estaba mi hermano Mi novio y yo Y mi hermano De broma Porque bueno Vive en Viena Pero fuimos normal Y cuando llegamos El salón Era un palacio Bellísimo Todo así Y nosotros Oh my god ¿Dónde estamos metidos? Tal vez fue un error Porque yo no averigüe O sea Como para mí No me importaba Era solo filmar algo No me di la tarea De investigar mucho Y después fue que me enteré Por otras chicas Sí Yo hice una fiesta Y lloré Y no sé qué Y sí es muy emotivo Porque la jueza Me contaba a mí Que para ellos Es como una boda O sea Aquí es como una boda Eso me contó la jueza No quiero decir que sea así Pero eso fue lo que ella me contó a mí De hecho En mi caso personal Mi experiencia personal Es que ella A nosotros Nos leyó todo De la boda Y ella nos lo dijo Ella estaba leyendo todo Y te hacen todo un juramento Y todo como una boda Y ella nos decía Empezó Bueno jure usted Que no sé qué Que va a ser fiel Y por allá dijo Y ahora Es que esto es una inguetrague Es cierto Es que estoy leyendo todo De una boda Bueno Esto es todo Y así nosotros No tranquila No se preocupe Pero fue muy chistoso Porque realmente Lo tratan como una boda Y son los mismos requisitos Entonces bueno Nada Terminamos Y el día que terminas Es en ese momento Que terminas la boda O inguetrague Ellos te dan ahí mismo Tu papel Que es ya un documento Que dice que usted está A inguetrague Con esa persona Dios mío No lo puedo creer Y ya tú estás ligado Con esa persona De por vida Entonces te dan tu documento Y ya Con ese documento No tienes que apostillar No tienes que hacerle nada Para la visa Que es la que viene después Que lo voy a hablar en otro video Porque si no este video Va a ser eterno Y este Y ya Ese es el bendito papel Que necesitas Para solicitar la visa Si tu pareja Tiene una visa Que le permita trabajar aquí Depende de otros casos también Pero en mi caso Si yo solicitaba La inguetrague Con mi pareja Yo iba a poder Trabajar aquí Con libre acceso Al mercado Entonces chicos Esa fue mi experiencia personal Yo les voy a dejar Los links Por aquí abajo De los stands Donde pueden solicitar La inguetrague Les voy a dejar Únanse al grupo De Jessely Helps Group In Viena En Facebook Porque ahí voy a montar La carta Que me pidieron De los requisitos Que a mí me pidieron Personalmente Y la carta Que me dieron De preguntas Personales Para ellos Poder decirme Qué requisitos Necesitaba Porque eso Me imagino Que sí Es igual Para todos Y ya Yo espero Que esta Esta información De verdad Les haya ayudado Mucho Nada chicos A ver si se me olvida Algo Yo creo que en realidad Eso fue todo Al final Con esa carta Yo fui A solicitar mi visa Y me la dieron Súper rápido Eso se lo voy a contar En otro video Pero sí Eso fue todo El trámite En realidad Es un trámite Súper cortito Súper sencillo Pero bueno Por la situación Del COVID Yo me demoré Más de 6 meses En lograr conseguir Una fecha Y poder hacerlo Eso es todo Ah Me cobraron Unos 600 euros Por registrar La inguetrague De Partnershaft Creo que es Porque en ese Era un castillo Entonces era más caro No sé cuánto cuestan Los otros Y después que me hice La inguetrague Así La jueza me dio Mi documento Y me dio un sobre Y yo Ah De plano Es no sé Una invitación Para el castillo Para conocerlo No Era un sobre Con un cheque Que yo tenía Que pagar en el castillo Por haber usado la sala Y eran como 80 euros más Y yo Dios mío Esto no lo puedo creer Al final tuve que pagar eso Y te hago un plazo 15 días para pagar esto Por haber usado la sala Y yo así como que Dios De haber sabido Invito gente Pero nada Este Lo obtuve Que es lo importante Y eso fue todo El trámite En realidad Fue bastante sencillo Esto que les estoy diciendo Señores Esto les va a ahorrar Tiempo Les digo que yo Para tener esta información Duré 6 meses Así que Valoren estos videos Porque créanme que No es fácil conseguir Esta información Por ahí Bueno chicos Los quiero mucho Los veo en un próximo video Para contarles todo el tema De la visa De pareja Aquí en Austria Los quiero mucho Y nos vemos En una próxima oportunidad Chaito